Saludos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, perdonad que esta semana os haya tenido tan abandonados, pero es que he estado de vacaciones. Y bueno, os traigo un vídeo esta vez un poquito diferente, de los que a mí me gustan. Se trata de una recopilación de 5 situaciones cuberas que yo creo que más o menos todos os sentiréis identificados. Dentro vídeo. Ya me he vuelto a gastar todo el dinero en cubos. Otro mes comiendo Megaminx. Es por ello que pongo mi colección de chupa chups usados a la venta. Ya ha terminado, ¿nos podemos ir? Sí, pillo las llaves del coche. ¿Dónde están las llaves? En la bandolera. En la bandolera, a ver. La bandolera. Una vez. No. 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 Vamos a ver. Pero, 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 pero hay las llaves del coche. ¿Pero tienes todo ya? Sí, ya voy. Todo perfecto para un buen verano. Otra vez. Tío, vaya cara atrás, ¿no? ¿Qué, ayer de fiesta o qué pasa? Sí, sí, sí. Uf, hasta las 3. Vaya, vaya fiestón. Malditos OLLs. Son todos iguales. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Voy a subir los sketches también a Instagram y a Twitter para que los podáis compartir con quien queráis, con ese amigo obsesionado de los cubos que puede verse también identificado en alguna escena. Dejadme un like o un comentario si os ha gustado este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!